Hoy, en la Semana del Amor, en la cual os cuento 7 historias de amor o no, los 7 días antes de San Valentín, vamos a hablar de una relación de amor convertida en amistad entre dos artistas. Porque el amor de amistad también es muy importante y por eso quería darle un poquito de valor usando la bella historia entre Gerda y Lili Elbe. Lili Elbe, además, fue una de las primeras personas en someterse a una operación de reasignación de género. Que, por cierto, el outfit de hoy... A ver, parlemno. Yo no sé cuánto tiempo llevo haciendo esto para vosotros, porque en mi caso, como edito, guionizo, grabo, edito audio, todo como simultáneamente diferentes vídeos a la vez. No sé cuánto llevo, no sé esto en qué orden irá, pero la cuestión es que yo he intentado hacer lo que podía con los outfits que tenía. Ya no tengo nada más rosa y rojo en mi armario, así que lo que he hecho es pillar unas medias y hacerles un par de agujeros y este es mi outfit de hoy. No sé si es una buena idea, si no, no tengo ni idea. Yo ya no tengo criterio. Es que en mi caso no soy mucho de rosas, la verdad, soy más de verdes o de azules. Y el rojo, cuando era rubia, me encantaba, pero ahora que soy pelirroja me está como costando involucrarlo a mi estilo siendo pelirroja. Pero bueno, he hecho lo que he podido, lo he intentado. Pero bueno, volviendo a nuestras amigas, viajamos al siglo XX, a principios, en el 1902, en Copenhagen, más concretamente en la Real Academia de Bellas Artes de Dinamarca. Dos artistas se conocen y se enamoran. Eran Lili, que todavía no había empezado su transición, y la cual era una artista especializada en temas paisajísticos. Y también Gerda, que ilustraba libros, revistas de moda, etcétera. Imaginaos su casa, como con paisajes monos, ilustraciones como de boga de estos años. ¡Oh, Pinterest total! La verdad es que las dos eran artistas bastante exitosas, pero ya comentaremos sus obras más adelante. Una de las cosas a destacar sobre el inicio de su relación es que Gerda, la verdad, es que era una chica muy guapa. Aparte, atractiva, inteligente y súper talentosa. Y se le acercaban muchos tíos, pero ella se aburría bastante rápido de ellos. Pero cuando conoció a la persona con la cual se casaría, spoiler, perdón, sintió que realmente las conversaciones y el tiempo que pasaban juntas las enriquecía mutuamente. ¿Enriquean o enriquecían? ¿Enriquean es catalán, no? Enriquecían castellano. Pero bueno, la cuestión es que se entendían muy bien. Como he dicho, Lili todavía no había empezado su proceso de transición y eso en aquel momento fue positivo más que nada porque se pudieron casar. En el año 1904, con 19 y 22 años. Elbe empezó a probarse ropa de mujer y la verdad es que se sentía genial. Lo describió como la sensación de estar en casa. Un día, cualquiera Gerda tenía agendado que venía una modelo a hacerse un retrato. Pero esta modelo, a la cual tenía que pintar, no se presentó. Recordad este momento porque es importante para más adelante, ya veréis. Así que le dijo a su pareja, venga, ponte tú y así acabamos rápido. ¿Quieres darme un momento? No le cuentes esto a nadie. Por favor. Y la verdad es que se puso ella, la pintó y los retratos fueron un exitazo. Y así fue como Lili empezó a posar como modelo femenina para que Gerda la retratase. Elbe se dio cuenta que disfrutaba muchísimo haciendo eso. Le sentaba genial. Especialmente le gustaba ponerse medias y tacones. Como mi top, que es una media. Gerda, al fin y al cabo, estaba pintando aquella vida que Lili anhelaba. Y eso le fue provocando que le picara un poquito más la curiosidad. En plan, ¿cómo sería vivir siendo ella misma? ¿Qué sentiría al presentarse como Lili al mundo? ¿Cómo sería vivir siendo mujer? Esto ocasionó sentimientos encontrados por parte de Gerda Godlieb. Porque, bueno, un proceso de transición y de autodescubrimiento es muy complicado. Con lo cual, a veces veía a Elbe sufrir. Y ella se sentía culpable por haber sacado a la luz a Lili. Y ahora, el que en aquel momento era su marido, se sentía fatal por no poder vivir como realmente era ella. Pero aún así, Gerda fue su gran apoyo. Por eso, justamente, os quiero contar toda esta historia porque es realmente muy bonita. La quería de forma incondicional. Y Lili, por su parte, dijo que nunca se había sentido tan plena. Así que continuaron con el proceso mano a mano. Y decidieron mudarse a París, la ciudad del amor. Donde se sentían con mucha más libertad para poder vivir en plenitud. Y así fue como Lili poco a poco empezó a hacer apariciones públicas, en fiestas, etc. Muchas veces presentada como la prima de Gerda. Eso sí, todo parece indicar que en la intimidad estas dos vivían como mujeres. Simplemente lo que comento es que en este momento fue cuando Lili se empezó a presentar al mundo. Y la verdad es que en estas fiestas, en estas cenas o cuando iba por la calle, llamaba bastante la atención. Varios hombres le tiraban la caña y estaba Gerda al lado en plan... ¿Hola? Y también, paralelamente, empezaron a ir a médicos, doctores, para ver qué posibilidades tenía, si estaba bien. Claro, pensad que en ese momento las personas queer, que ni existía esa etiqueta, eran consideradas como enfermas mentales. De hecho, hasta 2022 no entró en vigor un manual emitido por la OMS que no considerase ser trans como una enfermedad mental. 2022. Pues imaginaos en los años 20 o 30. Muchos doctores atacharon de loca, de persona pervertida, etc. Otros la diagnosticaron con esquizofrenia y un médico le recetó, vais a flipar, electroshocks en los genitales para deshacerse de cualquier rasgo femenino. Perdón. Y Lili, la verdad, es que estaba fatal. Y de hecho se puso fecha para acabar con su vida, el 1 de mayo de 1930. Pero por suerte, en el febrero de ese mismo año, o sea, pocos meses antes, conoció a Magnus Hirschfeld, un médico que finalmente llevó a cabo su cirugía. Por cierto, esto ya lo dije cuando expliqué esta historia en TikTok, pero quiero volver a repetirlo aquí porque me parece súper importante. La gente trans, la gente de la comunidad que conforman un gran porcentaje de las personas que han tenido intentos de suicidio, no lo hacen por el simple hecho de ser gays, trans, asexuales, bisexuales. Lo hacen por cómo está configurada la sociedad que no está diseñada y adaptada para ellos, tal y como nos sucede a las personas cis hetero, ¿vale? Esto es algo que creo que hay gente que le cuesta entender. Es como, si están locos, ¿no veis que tienen muchos intentos de suicidio? Y no es verdaderamente eso. La verdad es que serían personas totalmente plenas si no fuera por una sociedad que les hace el vacío. Así que hemos de seguir avanzando en ese aspecto. Dicho esto, quiero también hacer un paréntesis para hablar del doctor que os he mencionado, Magnus Hirschfeld, ya que mucha gente lo tachó como de médico loco que ha usado a Lily como rata de laboratorio para experimentar con ella cuando realmente no es así. O todo indica que no fue realmente así. Aparte de dedicarse a la medicina, fue un gran activista por la lucha de los derechos de las personas trans y gays. Y también en su momento, o sea, a los años 20, investigó sobre aquellas personas que el género que se les asignó al nacer no corresponde con su género. Todo esto hace más de 100 años, es que es muy fuerte. También buscó el reconocimiento legal de las personas trans, de las personas gays, de las personas de la comunidad. Y abogó por sus derechos. Blanca señora de pijama quiere aportar una cosita más. Y es que todo aquello que llaman agenda progre, ideología de género, que ser gay ahora es trendy, cosas de estas. Todo esto demuestra que no es así. Las personas trans, las personas gays, las personas de la comunidad, etc. Han existido desde siempre. Si no, irnos a la antigua Grecia. Tienen la vista atrás, a ver, me vas a flipar. Hirschfeld luchó por intentar anular una ley que había en aquel momento. Que penalizaba las relaciones entre dos hombres. Recogió 5.000 firmas, en las cuales había asignaturas de personas como, por ejemplo, Albert Einstein o Thomas Mann. Pero aún así no consiguió derrogar esta ley. Y también habló, esto es muy curioso porque es que se avanzó un montón a su tiempo. Habló sobre lo que él categorizaba como los intermedios sexuales. Es decir, aquellas personas que no encajaban con el arquetipo de hombre o con el arquetipo de mujer. Un poco como las personas no binarias en la actualidad. Como médico, Magnus sabía que su lucha tenía que empezar justamente desde allí. Así que para reducir el peligro tanto legal, médico, social, que podrían sufrir los intermedios sexuales, como él las llamaba, Hirschfeld hizo una campaña para educar a su comunidad médica. Hizo diferentes publicaciones médicas, como por ejemplo, el anuario de intermedios sexuales. Revista de la ciencia sexual, porque él aparte de ser médico también era sexólogo. En juicios también testificaba a favor de hombres que eran acusados de violar esa ley alemana que os he comentado de que no se podía tener relaciones entre dos hombres. Pues él estaba ahí abogando y testificando a su favor para que pudiesen ser libres. Quiero también el comité científico humanitario con el objetivo de defender políticamente, es decir, no solo cubría la parte médica, la parte didáctica para enseñar a su comunidad médica, sino también legalmente hizo un comité para defender políticamente los derechos del colectivo. Y fundó el Instituto para la Ciencia Sexual, para promover más investigaciones y seguir aprendiendo. Porque la información es poder. Muchas de estas cosas fueron destruidas por los nazis. Por ejemplo, incendiaron el Instituto de Ciencia Sexual. Así como miles de registros médicos, publicaciones, fotos, investigaciones, documentos, etc. Cosas de mucho valor. Y también, y para mí esto es casi lo peor, confiscaron material médico para perseguir a aquellas personas que Hirschfeld defendía tanto. Pero bueno, finalizando este paréntesis sobre el médico, y para no acabar de forma tan triste, quiero leeros una frase que él defendía muchísimo. Y justamente explica muy bien esta historia que estamos comentando hoy, que es, el amor es tan diverso como las personas. Dicho esto, en el 1930, Elbe se va a Alemania para ponerse en las manos de este médico y realizarse una cirugía de reasignación de género. Que justamente se realizó en este instituto que después quemaron los nazis. El caso es que creo que soy una mujer. Yo también lo creo. Magnus Hirschfeld además le sometió a diversas pruebas para evaluar el estado mental de Elbe. Y a partir de todo esto, hay algunos informes que se han estudiado con posterioridad. Y se ha descubierto que quizás, o posiblemente, Lili era intersexual. Un doctor de Derse dijo que había notado ovarios rudimentarios en el abdomen de Lili. Y que los análisis de sangre mostraban una gran cantidad de hormonas femeninas. Pero bueno, son todo teorías porque es que hoy en día no lo podemos saber a ciencia cierta. La cuestión es que se realizó esta cirugía que además era bastante novedosa. O sea, estaba en pañales casi. Solo acababa de empezar realmente. La primera persona en hacérsela fue Dora Richer. Y realmente por unos meses de diferencia con Lili. Así que ya os podéis imaginar lo nerviosa que debía estar Lili. Pero sobre todo pienso en Gerda. Porque de verdad que es que se querían un montón. De hecho, hay bastantes obras que os iré poniendo de Gerda. Donde retrata a Lili o a las dos juntas. Y todo esto también demuestra que aquellas personas que son trans y además que se deciden someter a una operación que no tienen por qué. Pero bueno, se ve que no es un caprichito de la modernidad. Solo una persona se sometería a un proceso tan duro si la vida después de la cirugía y después del posoperatorio será mucho mejor que la que ya estaba viviendo. Eso mismo nos confirmó la protagonista de este vídeo. Que antes de morir, perdón otra vez por el spoiler, pero es que creo que es importante decir esta frase ahora. Dijo, soy Lili Vital y he tenido el derecho a vivir durante 14 meses. Puede que 14 meses no sea mucho tiempo, pero a mí me ha parecido una vida eterna y feliz. No lo podría haber dicho mejor. Quiero decir, no quiero poner palabras en su boca, pero nos está explicando que estos 14 meses, aunque fueran breves, aunque fueran cortos, realmente fue mucho más feliz que antes cuando vivía en la oscuridad y sin ser como ella realmente se sentía. Lili también después de la operación se cambió de nombre y de sexo legalmente. Es curioso porque os acordáis que si he dicho que recordéis lo de la modelo y todo esto, pues vais a fliparos, va a encantar esto. La persona que le propuso el nombre de Lili a Lili fue realmente aquella modelo que os he comentado. Hola, vamos a llamarte Lili. Y lo de Elbe es por el río Elba, que en alemán es Elbe, que justamente es el río que pasa por la ciudad que la vio nacer. Pero no nacer de nacimiento, en plan de parir, sino ese momento de transición y en el cual fue realmente feliz. Este proceso por el cual estaba pasando Lili en su momento fue bastante viral. Y los medios se llenaron de titulares diciendo, hombre, se convierte en mujer, historias de estas. Todo esto llegó hasta el rey de Dinamarca, que ese mismo año anuló el matrimonio. Ya que para él era obvio que ya no eran mujer y marido, porque eran dos mujeres. El rey de Dinamarca de principios del siglo XX está mucho más avanzado que algunos de vosotros. Pero bueno, aunque se hubiese anulado el matrimonio, ellas se seguían queriendo muchísimo. Lili poco después empezó una relación con Claude de Genouet, perdón, mi francés. Un comerciante francés y tratante de arte, que conocía perfectamente su situación, la amaba muchísimo. Y ella la verdad es que también estaba muy pillada de él. Muy monos, la verdad. Lili además soñaba con casarse con él y sobre todo con tener hijos con él. Uno de los grandes anhelos de Lili era quedarse embarazada. Así que bueno, se sometió a otras 3-4 operaciones y la cuarta o la quinta fue un trasplante de útero para conseguir ser madre. Pero la cirugía fue letal y murió en junio de 1931. Otra cosa bastante triste que me he olvidado de mencionar es que Lili, al empezar su proceso de transición, también dejó de dibujar y de pintar, porque era lo que ella consideraba que hacía antes de ser Lili. Y por eso lo dejó atrás, cosa que me sabe muy mal, pero si es lo que ella sentía que tenía que hacer, pues bien por ella. Un día o unas horas antes de morir, escribió Algunos os preguntaréis dónde estaba Gerda en toda esta situación. Pues Gerda conoció a un aviador y un diplomático italiano. Parece que su matrimonio fue bastante conveniencia, pero bueno, la cuestión es que se mudaron a Marruecos y al tiempo se divorciaron y ella volvió a Dinamarca. Lo que sucede es que en aquel momento ya había pasado mucho tiempo y su estilo artístico, que antes tenía tanto éxito, ya había pasado de moda. Estaba en auge el ladaísmo, el futurismo, el constructivismo, todo lo contrario al arte tan sensible y tan femenino de Gerda. Vivió sola hasta su muerte, bebiendo y vendiendo postales hechas a mano para poder vivir y falleció en el 1940. Una cosa que tenéis que saber, y lo siento mucho porque realmente hace todavía más triste esta historia, es que muy poca gente fue informada de la muerte de Lily. Pocas personas lo sabían para evitar un poco el escarnio público de una persona que había fallecido y que no había hecho nada mal. Eso sí, una de las pocas personas a las cuales se le informó fue a Gerda, lógicamente. Tuvo que sufrir todo este luto y todo este dolor en silencio. Aún así, creo que ambas estaban bastante contentas con la decisión de separarse. Se habían separado porque ya no eran una pareja, es decir, había amor entre ellas, pero era algo más de amigas y se apreciaron tanto que decidieron separarse para no hacerse daño la una a la otra. Se querían queriendo un montón y también ambas merecían el amor de una pareja. Aún así, bueno, quiero recalcar pues esta amistad que acabaron teniendo, que la verdad es muy bella. Creo que se valora muchísimo la sinceridad y la valentía de Lily, cosa que veo súper lógico, pero también quiero dar valor a ese respeto, ese cariño, esa valentía también, esa admiración por parte de Gerda, que no la juzgó, no la cuestionó, solo la apoyó y la quiso como nadie. Por eso quería hacer este vídeo ya que yo creo que lo que hay que recalcar de esta historia y lo que realmente me emociona de todo este relato es eso, es la historia de amor. Que sí, que empezó como amor romántico y poco a poco fue evolucionando a un amor más de amigas. Pues sí, es verdad, pero jamás perdió esa esencia tan bonita que ya tenía la relación entre Gerda y Lily. El director de la película que relata esta historia, de la cual hablaremos más adelante, define todo esto súper bien. Dice, esta película, es decir, bueno, la historia de Lily y de Gerda, es un relato de un matrimonio que vive un profundo cambio con el amor como guía. No lo podría haber dicho mejor. Es una historia agridulce porque, bueno, Lily vivió en los años 20-30. Sí que es cierto que vivía en un ambiente más bohemio en el cual hay más aceptación que en la sociedad generalizada, pero como mínimo hoy existe una palabra con una definición que explique y que describa aquello que tú sientes y eso me parece muy importante. Sé que hay personas que no les gustan las etiquetas, cosa que también entiendo. También pienso que, ostras, encontrar un término con el que te sientas cómodo y que explique cómo tú te sientes sin tener que justificar absolutamente nada, que te dé la razón sobre ti mismo, básicamente. También pienso que ha de ser una sensación muy reconfortante. No lo sé, quizás me equivoco con todo esto. Lo digo desde la ignorancia de ser una persona cis hetero, pero esto es lo que pienso yo. Ya me diréis qué opináis vosotros. Hablando de esto, si hay algún comentario que pienso que falta el respeto de alguna forma, lo voy a eliminar. No lo suelo hacer, suelo dejar todo tipo de comentarios porque todo el mundo tiene el derecho a dar su opinión, pero en este caso ya no me estaréis criticando a mí, estaréis criticando a otra persona y yo no sé cómo está esta persona. Así que prefiero responsabilizarme de eso y borrar aquellos comentarios que yo piense que no aportan. O aportas o apartas. Todo esto también demuestra que las personas trans, las personas no binarias, etcétera, existen y han existido y no es algo de la agenda progre, la modernidad de hoy en día o de la generación de cristal. Y esta historia además también demuestra que el odio y la incomprensión no sirven para nada. Por suerte, Lily en su círculo cercano estaba rodeada de mucho amor y era una mujer muy fuerte y muy luchadora y esas son las dos cosas que yo me quedo de esta historia. Tras morirse publicaron unas memorias que ella estuvo escribiendo en vida y de todo esto surgió una película del 2015 llamada La chica danesa, seguro que os suena, que también está basada en otro libro basado en la historia de Lily. Desde mi punto de vista explica todo muy bien, ver realmente por qué se operó la relación con su mujer, el proceso y su mundo interior. Y además sale Eddie Redman, que es uno de mis actores favoritos, creo que es bastante sublime en todo lo que hace. Y además también he visto entrevistas en las cuales él habla de su personaje y habla con mucho amor de Lily, cosa que es algo pues a apreciar. Pero claro, todo esto también ha supuesto cierta controversia, con el hecho de que un actor cis, que al fin y al cabo son los que consiguen papeles con más facilidad, interprete a una persona trans en vez de darle el espacio a un actor o a una actriz trans. Eddie Redman ha reconocido que se equivocó, dijo que pese a hacerlo con toda la buena intención del mundo, interpretar a Lily y la chica danesa fue un error y añadió que hoy en día no aceptaría ese papel. Además también, no sé si recordáis ese momento de madness de los tweets de J.K. Rowling, como olvidarlos, que es la escritora de Harry Potter, pero también trabajó con Eddie Redman en Criatoras Fantásticas y Dónde Encontrarlas. Pues sobre todo esto, Eddie comentó, como alguien que ha trabajado tanto con J.K. Rowling como con miembros de la comunidad trans, quería dejar absolutamente clara mi postura. No estoy de acuerdo con los comentarios de Joe. Las mujeres trans son mujeres, los hombres trans son hombres y las identidades no binarias son válidas. Nunca querría hablar en nombre de la comunidad, pero sé que mis queridos amigos y colegas trans están cansados de este constante cuestionamiento de sus identidades, que con demasiada frecuencia desemboca en violencia y abusos, simplemente quieren vivir sus vidas en paz y es hora de dejarles hacerlo. No sé qué opináis vosotros de toda esta controversia de Eddie Redman interpretando a Lily. Tampoco quiero silenciaros en esta cuestión porque justamente vuestra frustración es bastante comprensible y es súper válida. Quiero decir, según Sensacine, solo un uno de cuatro personajes trans son interpretados por actores trans, pero tampoco me parecía justo no mencionar estas declaraciones por parte del actor. Ahora hablemos de, yo creo que una cosa que nos interesa a todos, que es el arte que realizaban Lily Elbe y su mujer. Personalmente, como soy una persona friki de la historia de la moda, pues las de Gerda son las que a mí me flipan más. No quiero comparar, pero los ojos se me iban a Gerda. Eso sí, he visto algunas obras de Elbe y lo que me ha sorprendido más es el hecho de que tiene como diferentes estilos. Un poco de neoclasicismo, también romanticismo, fobismo, etc. Gerda, por su parte, sus obras han sido clasificadas como erotismo lésbico. Tocaba temas un poco rebeldes, desafiantes y sensuales para aquella época, pero siempre con un toque muy bello y delicado. Su estilo es una mezcla y una evolución del art nouveau hasta el art déco. He visto algunas de sus obras y yo, con mi lenguaje de persona súper amateur, lo describiría como una mujer que muestra a mujeres haciendo cosas. Como los catalanes para Rajoy. Me gusta Cataluña, me gustan sus gentes, hacen cosas. Pero con mujeres y Gerda. Pero realmente es verdad, vemos a mujeres leyendo, bailando, viendo al teatro, cosa que ahora nos parece como algo súper lógico y súper básico, pero en aquel momento pensad que las mujeres solo teníamos una nota. O sea, quiero decir, no teníamos personalidad. Entonces, mostrar a las mujeres haciendo algo y mostrando sus personalidades, sus hobbies, sus gustos, ostras, pues impacta mucho. Y todo esto además lo hace como una mirada muy dulce y un poco seductora. Y esta es una de las razones, que no la razón por la cual se le etiqueta de erotismo, que ahora hablaremos, por esa mirada tan poderosa y tan libre de las mujeres, a las cuales se las llamaba zen fatals, en un momento en el cual teníamos que ser sumisas. Aunque bueno, también hay que decir que hizo diferentes desnudos, que bueno, pese a ser bellísimos voy a tener que censurar o YouTube me va a quitar la monetización del vídeo, que por cierto, si me queréis ayudar de alguna forma que no cuesta mucho esfuerzo, lo que podéis hacer es ver los anuncios que pongo a mitad del vídeo, porque de esta forma puedo monetizar y continuar haciendo esto con más recursos, más tiempo, etcétera. Con lo cual, si queréis, no es obligatorio, podéis hacer eso. Pero bueno, volviendo a Gerda, cuando estuve en París fue cuando hubo un boom de arte erótico por su parte. Mostraba escenas lésbicas, se teoriza que quizás eran la misma Lili y Gerda. Tiene un gran contenido erótico y lésbico que sobre todo se puede ver en las ilustraciones para el libro 12 sonetos lastivos. Y todo esto también llevó a la especulación de que quizás Gerda le gustaban a las mujeres. Pese a que ella era una artista bastante exitosa, todo esto ocasionó que su obra no fuera tan valorada como los paisajes de Lili. La posible razón de este poco reconocimiento fue que no se comprendía que una mujer mostrase su sexualidad de forma tan abierta. Aún así, al igual que Gerda era un gran apoyo para Lili, Lili dejó un poco de lado sus logros para apoyar en el aspecto artístico a su mujer y celebrar la carrera artística de su chica. Fue en París donde este reconocimiento por el cual luchaban las dos como equipo se consiguió. Y empezó a recibir el reconocimiento que merecía. Sobre París, Gerda dijo Una vez has encontrado París no puedes imaginar vivir en ningún otro lado. Aunque me encanta Italia, soy feliz cuando regreso y siento el olor de París. Y con esta nota tan chula porque, bueno, recordar un poco pues la vida de Gerda y Lili en París. Lili pudo vivir como ella se sentía y Gerda pudo trabajar como ella quería. Lo voy a dejar aquí que creo que es una forma bastante positiva de dejarlo. Espero que os esté gustando mucho estos siete días del amor. Recordar que también doy la chapa y la turra por otras redes sociales como Instagram, TikTok y mi podcast no te lo habías preguntado. Os lo dejo todo en el piso de abajo y adiós. ¡Gracias!